Además de ser una sorpresa, es algo bastante importante en la vida de una persona. Nunca pensé, a ver, eso no estaba en los planes de uno, nunca pensé que pudiera llegar a escalar o cumplir con una función como esta. Es un reto hoy, porque además ser director, soy delegado de base, y ahora con esta otra actividad a la cual me están dando esas otras funciones, es algo que tendré que llevar de manera que pueda cumplir con todas y cada una de las funciones que me corresponden llevar en este empeño. En un noble empeño, porque además la representación del pueblo me corresponde, a ver, estoy acompañando en el distrito número 2, junto con el comandante Machado Ventura, que eso viene siendo también otro reto para mí como persona. El ser delegado de base a veces le lleva a muchas inconformidades, porque no siempre uno tiene una respuesta de la que la persona o la población te esté exigiendo, porque se resuelve el problema y entonces tienes que transgredir muchas cosas en función de tratar de resolverlo en el menor tiempo posible, que no siempre se puede resolver las insatisfacciones de la población por cosas económicas o por problemas burocráticos, pero realmente siempre hay que tener aquel del bien ajeno primero para después poder sentir sensibilidad, humanidad, muchas otras cosas. Hay que conocer también qué es lo que llegará a ser diputado de la Asamblea Nacional, cuáles son las funciones que lleva tú como diputado dentro de la Asamblea Nacional, que son cosas que me tocará conocer en algún momento si llego a ser elegido el día 26.